Música La invitación es para ver como los alumnos de nuestra universidad y de universidades hermanas de la provincia compiten en básquet, en fútbol, en volei tanto varones como mujeres así que la invitación a compartir un poco de deporte en la universidad Música Es una gran experiencia porque en la UNED o sea se practican durante todo el año en este caso volei o sea hay otras actividades como fútbol y básquet Es un torneo muy lindo en el que usaba mucha gente conocida mucha gente de otras facultades y es un lindo ambiente que se forma acá en el torneo Venir a estar con los chicos, compartir un buen momento hacer deporte también principalmente participar es a lo que venimos, digamos compartir un lindo momento con los chicos de todas las universidades y también hacer deporte que también es bueno para la salud y para la vida Es un lindo torneo, ya se ha hecho otros años es muy interesante poder competir, participar y más que nada divertirse Venimos a participar se puede dar el hecho de ganar mejor pero lo más enriquecedor para nosotros es la instancia interdisciplinaria entre todas las facultades justamente la interfacultad para conocer a las personas que estudian otras carreras y entonces poder complementar un poco nuestra formación también que de hecho eso es lo que es esto o sea una formación tanto sea deportiva como educacional Usamos el deporte como una herramienta dentro de la universidad para tener a los alumnos incluidos como una herramienta más de inclusión en el deporte principalmente en nuestra universidad Somos un grupo de amigos que venimos a compartir que venimos a compartir estos lindos momentos que se generan El espíritu es compartir con amigos y conocer gente, estudiantes de la misma facultad que están en la misma situación que uno y que vienen a divertirse sería eso principalmente Nuestra experiencia nos encanta nos parece genial que se realicen este tipo de actividades y se pueden hacer más seguidas, mejor La verdad que es una linda experiencia Una, porque es bueno el deporte está bueno conocer gente se conocen equipos de toda la provincia y bueno y aparte porque está bueno hacer deporte es decir, complementándolo con el estudio así se motiva mucho más Al margen de lo que es lo que cada uno estudia y lo que es la vida facultativa por ahí esto está bueno para que los chicos vayan tomando experiencias se relacionen un poco más de otra manera Me parece que está buenísimo poder tener esta instancia de recreación y también contar con el espacio para practicar los deportes porque si bien realizamos el encuentro de facultades una vez al año a lo largo del año tenemos los gimnasios disponibles los entrenamientos para que cada disciplina practique o sea, está buenísimo que se fomente el deporte desde la facultad y o sea, es algo gratuito y que no se puede desaprovechar porque todos sabemos que también el deporte es salud nos tomamos bastante en serio por lo menos nosotros de venir a competir pero más que nada a venir a participar y compartir un buen momento con los chicos Y la verdad está muy lindo porque puedes medirte a nivel facultad con otras facultades de la misma institución y eso te deja amistades dentro de la cancha y bueno, y la pica también obvia del partido obviamente Esperamos todos los años este evento dado que nos motiva mucho venir aparte de que se conoce el lugar este ya es mi tercer año pero todos los años tratamos de que se incorporen chicas nuevas que conozcan que participen de esta actividad La expectativa siempre es tratar de salir campeón vamos a ver como es este año ya una vez salimos campeón ahora vamos a ver si este año se nos da tratar de ganar y si no pasarla bien como siempre Muchas gracias Saludos Gracias 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 Gracias